señor no por favor nos da otra vez para recibir la fortuna con aplausos con aplausos porque está pero que entrega súper genial estas noticias números de cuatro libras por favor que siga así señorita nos siga trayendo esas alegrías a la familia de colombia que sí listo señorita áreas 42 50 saluda apostadores de cafeterito más oportunidad para ganar ese es el sorteo 58 42 cafeterito noche para este viernes 2 de julio supervisan el sorteo delegados de apostar y lotería del rizeral de ahí ya juegan las baloteras apostadores mucha suerte ganadores atentos el número es 4 2 5 0 verifiquemos 4 2 5 0 delegado es correcto el resultado el resultado es correcto ganadores felicitaciones saludamos a todos nuestros apostadores cafeterito más oportunidad para ganar feliz noche con la protección de la barca ángel miguel la invitación para las consultas de orientación personal que se van a hacer la próxima semana los que deseen la consulta enviar un mensaje de texto 3 21 4 58 66 90 y 4 las personas que aún no se han suscrito a este canal aquí está el botoncito suscríbete suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les dé la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao